Música Color Life Trends es un gran programa, fue muy interesante poder llegar a conclusiones con diferentes industrias y creativos durante estos tres días. Es importante definir tendencias debido a que existe, queramos o no, una generalidad en el mundo. Estemos en México, en Rusia o en China, siempre existe este camino, esta línea, una pauta que nos determina muchas cosas las que hacemos. El color claramente es eso, es sensación, es percepción, es gusto. Lo más importante que aprendí de los demás creativos durante estos tres días fue llegar a estos puntos de acuerdo. Muchas veces como diseñadores creemos que tenemos como el conocimiento total. Al final los argumentos que también las otras personas dan es algo tan interesante que al entenderlo y al asumirlo es increíble. Música 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 Música